La Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado implementará el servicio de 13 nuevas rutas en 8 comunidades y 7 colonias más del noroeste de la capital. El titular de la dependencia, Agustín Jaime Ortiz Arellano, dijo que se está en la elaboración del nuevo derrotero. Para ubicar las mejores vías para la circulación de los camiones, quedará en el servicio solicitado para los vecinos de los 19 lugares. Las comunidades que contarán con nuevas vías de transporte es Francisco y Madero, El Maguay, San Blas, Nuevo Mundo, Los Negros, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Demachines. Así como las colonias Corea 1, Corea 2, Lomas de Bracho, La Escondida, Frente Popular, Luis Donaldo Colosio y Lázaro Cárdenas serán las beneficiadas. Por lo que las rutas que se han contemplado para que sean ampliadas es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 y 17. Asimismo, Jaime Agustín menciona que tomadas los primeros acuerdos entre las autoridades y transportistas, el próximo 28 de agosto a las 10 horas se realizará la segunda reunión de trabajo. En el encuentro se buscarán los acuerdos necesarios para otorgar el servicio en esas zonas, donde el transporte urbano es una verdadera necesidad.